Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a las noticias de este jueves 13 de febrero del año 2022. Vamos ya con el segundo mes del año y esperamos que esté siendo muy favorable para todos ustedes. Como siempre, nos juntamos a esta hora para proyectarles lo más completo de las noticias. Nancy, buenas noches. Buenas noches, Luis. Y buenas noches a todos nuestros televidentes. El tiempo avanza, pasos agigantados, pero aquí estamos siempre trabajando por usted para darle a conocer lo que ha destacado en esta jornada de información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, aspectos culturales, hechos, sucesos y acontecimientos que usted no se puede perder acá, por supuesto, en Noticias de Luis. Así es, vamos a tener importante información que obviamente está relacionada con lo que ha sucedido hoy un día de un tráfico impresionante en carretera El Salvador. Dos situaciones lo causaron, un accidente con un motorista y un bus extraurbano en horas de la mañana que mantuvo el congestionamiento hasta pasado el mediodía y luego en horas de la tarde un incendio también a esa altura del ascenso hacia carretera El Salvador, kilómetro 10, 12. Y ya tendremos los detalles de estas condiciones que vienen a afectar la circulación de los guatemaltecos, entre otros accidentes también desafortunados que se dieron durante esta jornada. Así que vamos a informarles con lo más completo. Hay mucho a través de Noticias. Te sean todos bienvenidos. Y seamos. Bien, y damos un giro a las noticias porque una problemática surgida hace más de 30 años fue abordada por el presidente de la República junto al ministro de Ambiente y Recursos Naturales con representantes de distintas iglesias. ¿De qué trata? Acá se lo contamos. Las iglesias, templos y centros religiosos podían ser multados con 5.000 quetzales por sus actividades, lo que limitaba la libertad de culto, por lo que hoy se presentó la modificación que coloca a las actividades religiosas en la categoría de registro CR, la cual está exenta de multas. Por tanto, ahora las entidades religiosas solo deberán llenar un formulario y dar copia de documentos que acrediten su legalidad. Hoy aplaudimos un logro conjunto entre las iglesias y el organismo ejecutivo, actividades propicias que buscan la protección constitucional de la libertad de culto. Sin duda alguna, gracias a la fe de los ministros religiosos y el deseo de trabajar del gobierno de Guatemala, alcanzamos resultados significativos para todos. Ahora, a través del sistema VIAWEB, el Ministerio de Ambiente las facilita para que las iglesias únicamente deban registrarse en nuestra plataforma. La exoneración es solo para la actividad religiosa, pero si una iglesia quiere construir un templo, sí deberá hacer los trámites ambientales vigentes. En el caso de las multas que fueron impuestas por el Ministerio de Ambiente antes de la vigencia de la nueva normativa, el área jurídica de la cartera se encargará de dar seguimiento a cada proceso para desestimarla. Entre tanto, y tras la aprobación del Decreto 5-2022 del Congreso de la República, el presidente Alejandro Yamatei reiteró la solicitud a Estados Unidos para que el tráfico ilícito de migrantes se convierta en un asunto federal y en concepto de extradición. Hubo comunicaciones con la Cancillería de México que nos pidieron la ley para ellos tratar también de endurecer sus penas. Del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el embajador pidió la ley para mandarla al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y hemos recibido un gran número de mensajes de senadores y congresistas de los Estados Unidos, de ambos partidos, satisfechos con la ley que endurece el coyotaje, pero que también reconocen que ellos están muy por detrás de la ley que nosotros tenemos y que lo que nosotros les hemos pedido, que se lo pedía la vicepresidenta Kamala Harris ya en tres oportunidades, es que se amplíen los tratados de extradición entre los dos países para que el coyotaje quede reconocido en los dos países, ya sea porque nosotros pidamos la extradición de algún coyote agarrado en los Estados Unidos o porque ellos agarren alguno, o porque nosotros tengamos alguno que a ellos desinterese. Más adelante aquí en Noticiete, detalles de la megatormenta invernal que sigue afectando los Estados Unidos y vaya inconvenientes por los que están pasando. Volvemos. Vamos con más noticias relevantes que se originan en esta jornada. Hablábamos antes de ir al corte de esa tormenta invernal fuerte en los Estados Unidos. Ha causado contratiempos, sí, como los vuelos que se han tenido que cancelar y también millones de personas atrapadas en sus hogares o puntos de trabajo. Más de 5 mil vuelos domésticos e internacionales tuvieron que ser cancelados en Estados Unidos como consecuencia de la fuerte tormenta invernal que se extiende por varios estados desde Texas a Maine. Según el boletín del Servicio Meteorológico Estadounidense, esta megatormenta invernal afectará a las regiones central, oriental y del sur de Estados Unidos en los próximos días. Se esperan fuertes nevadas desde el sur de las montañas rocosas hasta Nueva Inglaterra, en tanto que habrá intensas heladas desde Texas a Pensilvania, añade el referido boletín. Por su parte, según datos de la organización Vuelo Informado, que observa la regularidad del tránsito aéreo comercial en suelo estadounidense, el aeropuerto más afectado por demoras y cancelaciones fue el de Dallas-Fort Worth en Texas, seguido por el aeropuerto internacional O'Hare en Chicago, Illinois. Por el contrario, en las regiones donde existen condiciones cálidas, el boletín meteorológico pronostica que habrá fuertes tormentas con aguaceros intensos e inundaciones a lo largo de la costa del Golfo de México. La poderosa tormenta que ocasionó fuertes nevadas el miércoles amenaza con paralizar partes del Medio Oeste y el sur de Estados Unidos con una combinación potencialmente devastadora de nieve y hielo, temperaturas peligrosamente frías y cortes de energía. Más de 100 millones de personas están bajo advertencia de tiempo invernal desde las montañas rocosas hasta Nueva Inglaterra. Y se espera que en los próximos meses Guatemala reciba un distintivo como capital provida de Iberoamérica. Agradecidos porque derivado de este logro, el 9 de marzo será declarada Guatemala capital provida de Iberoamérica. Con este anuncio también se hizo público que a partir del 9 de marzo, por acuerdo gubernativo, el Palacio Nacional de la Cultura contará con el Patio de la Vida y la Familia, en donde se erigirá un monumento con el mapa del continente americano y del centro. Ubicación geográfica de Guatemala. Saldrán destellos de luces. Hablamos ahora del tema del COVID-19, de la pandemia, y es que según el Ministerio de Salud ha informado que los análisis realizados de los fallecidos por la enfermedad dan a conocer que los mismos no contaban con el esquema completo de vacunación. Los estudios realizados recientemente por la cartera de salud han demostrado que los pacientes contagiados con coronavirus que no cuentan con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 en muchos de los casos han fallecido, tomando en cuenta que presentan un cuadro grave de la enfermedad. José Manuel Robaina, epidemiólogo del área Guatemala Centro, reiteró la importancia de la vacunación para reducir las muertes por coronavirus. Sí, está claro y comprobado de que la vacunación va a reducir lo que es la morbilidad y la mortalidad. No, por tanto, en el mundo se han hecho tantos esfuerzos en lograr tener una vacuna para inmunizar y el objetivo de estar inmunizado, como le decía, es disminuir el número de personas que van a utilizar los servicios de ingreso y de servicios, o sea, que se pueden agravar y llegar a un desenlace fatal como es la mortalidad. En los últimos tiempos, ahora en las últimas semanas, se ha incrementado la mortalidad, no solo en nuestro país y en Guatemala, sino a nivel mundial. Y esto está coincidiendo fundamentalmente a las personas de que no tienen esquemas de vacunación completo o que realmente tampoco han usado la alternativa que se está dando y que es necesario leer los refuerzos. Por lo tanto, casi de eso han coincidido con que no tienen esquemas de vacunación completo y que realmente no tienen o que están acompañados con la edad avanzada y tienen alguna conmovilidad. Entonces, por lo que estamos sugeriendo y que es necesario para disminuir, como se había avanzado en los últimos tiempos, en que todo el mundo complete su esquema de vacunación, que todo el mundo use la alternativa que está dando y que está hoy en existencia en el país, en todos los puntos de vacunación, la vacuna de refuerzo. Eso es lo que nos va a ayudar a salir fundamentalmente de realmente que no hayan tantos, la tasa de mortalidad no se está elevando y por lo tanto seguir cumpliendo con todas las medidas de prevención. Hasta el momento se ha señalado por parte de la cartera de salud que al menos el 90% de las muertes por coronavirus se han registrado en personas que no fueron vacunadas. Bien, y debido al relajamiento de las medidas de bioseguridad por parte de ciudadanos de distintos sectores, las autoridades de salud hacen nuevamente un llamado. La nueva proyección detalla una posible alza de casos entre el 28 de febrero al 6 de marzo, por lo que se insta a acudir a los centros de vacunación y cumplir con el semáforo. Vemos cómo de no continuar con el uso de mascarilla, cumplimiento de aforos, nosotros podemos esperar para finales de abril, del mes de febrero, la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, el pico de nuevos casos por la variante Omicron en Guatemala. Por aparte, en 29 municipios aún se mantiene un bajo nivel de vacunación, por lo que se está impulsando estrategias para ampliar la cobertura. 29 municipios identificados están dispuestos a nivel del país, pero ya va a dar un enfoque de focalización y estratificación. En comunidades pequeñas, donde tengo baja cobertura de inmunización, el desarrollar un gran esfuerzo no tendría impacto en el corto plazo. Entonces me tengo que concentrar en municipios que por su tamaño, por la cantidad de población que no está vacunada, puedo hacer diferencia al lograr vacunarla en el corto plazo. Aquí no vamos solos, aquí nos han apoyado las agencias de cooperación. Así las cosas, y aunque las cifras son para una necesidad de una mayor vacunación y alarmantes ante el aumento de casos por la variante Omicron, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, descartaba de momento implementar medidas de restricción por la pandemia. La variante Omicron es la responsable del incremento de casos COVID-19 en nuestro país, y aunque se ha reportado una alta cifra de contagios diaria, la ocupación hospitalaria es baja, por lo que de momento el organismo ejecutivo descarta implementar medidas de restricción. Omicron con vacunas se pasa, y si lo vemos con el número de fallecidos, y cuando hacemos el análisis de los fallecidos, la mayoría de los fallecidos son personas sin vacuna, o personas que estando vacunadas tienen una enfermedad concomitante. Personas con vacunas, sin vacunas, se tienen que cuidar muchísimo más que cualquiera. Tenemos la posibilidad de ver contagios masivos, como los hemos ido viendo, pero al día de ayer teníamos 404 camas ocupadas, de las más de 1.779 camas que tenemos previstas y habilitadas para COVID-19, o sea, el porcentaje de ocupación sigue siendo muy bajo. Ayer entraron 93 personas a los hospitales nacionales y salieron 64, los casos severos, nos hemos visto una baja muy grande en casos severos, y los casos son más moderados, los niveles de consumo de oxígeno han bajado, y eso es una buena seña. Tenemos camas, y por lo tanto, medidas de restricciones en este momento no se están pensando. Finalmente el mandatario dijo que de momento continúan las negociaciones con las casas farmacéuticas productoras para la adquisición de las vacunas contra la COVID-19 para niños menores de 11 años. Hay dos casas farmacéuticas que producen las vacunas para niños en todo el mundo, que son Moderna y son Pfizer. No hay otra que lo esté produciendo para niños que tenga reconocimiento de un laboratorio nivel 4 o de la OMS, tal y como lo hemos pedido, o lo exige la ley en Guatemala. Con Pfizer las conversaciones han avanzado para poder estar. Ya tenemos un pedido, pero tenemos una disputa con ellos de índole eminentemente legal, porque quieren que nosotros dejemos en consignación las reservas del Estado a cambio de que pueda haber una demanda en contra de ellos por alguna secuela de la vacuna. Nosotros no aceptamos eso, no podemos permitir que queden ignoradas las reservas del Estado. Nosotros tenemos un mecanismo en ley para poder cubrir en caso que hubiera una secuela de vacuna. Hasta este momento, con los casi 14 millones de vacunas que hemos puesto, no hemos tenido ni una sola secuela. Y hoy el presidente Alejandro Llamatei se pronunciaba en torno a la próxima elección del fiscal general del Ministerio Público, que debe estar lista para mayo próximo. Por más que están luchando porque no llegue el mes de mayo y sea yo el que escoja al o la fiscal, me están armando el tango que quieren. Pero una cosa les voy a decir, somos un país pequeño, bien pequeñito, 108 mil 860 kilómetros cuadrados, somos un país pequeño. Pero mientras yo sea presidente, a este país se le va a respetar y se va a respetar su soberanía. Vamos a oír a todo el mundo, pero al final yo no soy el que decide la lista, la lista la decide una comisión de postulación, y de los nombres que me den a mí, yo dolaré mis rodillas y le pediré a Dios que me ilumine para escoger a la mejor persona que represente la persecución penal del delito en Guatemala. Y me esperaré que ese día no me dejen solo, que ese día que me toquen tomar la decisión, me acompañen con sus oraciones, para que Dios derrame a través de su sabiduría la mejor decisión de una decisión trascendental, que es que tengamos un ministerio público que cuando yo entré a ser presidente, a duras penas alcanzaba el 33% del país en representación de territorio, y hoy hay fiscalías en los 340 municipios del país. En todos tenemos. Le ponemos el punto final a esta edición de este jueves por la noche, hoy 3 de febrero, pero mañana 4 de febrero se cumple un aniversario más del terremoto de 1976, una fecha que nunca olvidaremos los guatemaltecos. Así es, y en torno a este tema, pues en la Conred ha realizado un simulacro regional que estará finalizando mañana a las 18 horas. Así que acá tenemos un pequeño resumen de lo que está sucediendo, porque empezó el 31 de enero, pero estará vigente hasta el día de mañana. Con esta noticia nosotros nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta mañana. El cuerpo de socorro se encuentran preparados para participar del simulacro de terremoto que la Conred tiene programado para este viernes 4 de febrero a las 7 de la mañana. El movimiento teléurico será de 7.2 grados en la escala Richter con réplicas. Autoridades indicaron que se tienen varios escenarios ubicados en el departamento de Guatemala, Ciudad Capital, Municipio de Villanueva, Villacanales, Fraijanes y San José Pinula. Elementos de los bomberos voluntarios, Cruz Roja, Guatemala, bomberos municipales de la capital y bomberos municipales departamentales, desde primeras horas de la mañana de este jueves 3 de febrero, se unieron al centro de recepción y partida para estar preparados para el simulacro. Claro que sí, el día de hoy, bomberos voluntarios fueron alertados para poder participar en este simulacro del terremoto en conmemoración de sus 46 años. Nosotros tenemos la capacidad de tener 14 brigadas de rescate establecidas en todo el país. El día de hoy contamos con 55 elementos, parte de ellos. En su momento ha llegado, vamos a trabajar rescate vertical, búsqueda y rescate. Vamos a aplicar también el sistema de entradas forzadas, como también va a estar la patrulla canina y tenemos también la brigada aérea ahora. La verdad de que nos sentimos muy satisfechos de poderle dar esa respuesta a nuestro país. Lo hacemos de todo corazón, nos seguimos profesionalizando área tras área para poder siempre decirle a nuestro país presentes. En el simulacro de terremoto también participarán brigadas de rescate de cuerpos de socorro de Centroamérica y República Dominicana. Gracias.